Música Aji Kali Lagamano Kha Sabole Pisi Moza Sabole Zoforen Estai Mee Chor Sati Vibahari Jai Pahar Deku Ako Chahin Sabde Dhiman Bhe Djuni Laka Baccha Saan Deku Deku Ra Ahi Lhe To Choka Deku Aki Liga Dima Aji Kali Lagamano Kha Mungso Eklahi Khabo Aro Pushti Deku Ra Ahi Lhe To Choka Deku Aki Liga Dima Música 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 Música